Yo soy un pobre par y a minero soy Con mi azadón y mi palanatín Y un día gris sin aurora y sin sol Dispuesto a luchar a la nina Fui cargar el Sixteen Tan y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás Cuando echo polvo descansarás ya Ya desde que apunta el sol me debo el control Soy para el capatazo un número más Mi nombre es inquietud y es preocupación Pero suelen llamarme voleación Cargar el Sixteen Tan y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás Cuando echo polvo descansarás ya Fue tu vida en negra y dura, pobre John Tal vez dirán los que verán mi funeral Y el jefe dirá, buen valiente corazón Luchando hasta el final Cargar el Sixteen Tan y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás Cuando echo polvo descansarás ya Yo soy un pobre paría, minero soy Con mi azadón y mi pala nazi Y un día gris sin aurora y sin sol Dispuesto a luchar a la mina Fue cargar el Sixteen Tan y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás Cuando echo polvo descansarás ya Si te veas que yo me voy a dejar Si te veas que yo me voy a dejar Si te veas que yo me voy a dejar Lo de mentir, lo de mentir Lo de mentir Cuando es capaz Todo en el tiempo Con valiente corazón Luchando hasta el final Y un día de los seis Tintán ¿Qué te veas que yo me voy a dejar No de yo por dónde Se despiden o se comen I can go, I can go, I own my soul Do the company stirs We're the Lord, we're the Lord Thank you Don Juan, Don Juan